Amigos como se dan cuenta, la verdad que si, ya va a empezar a llover, esta bien nublado Pero ahorita vamos a ver esta Toyota Tacoma Bonito carro, bonito color Toyota Tacoma amigos, se mira nuevito, pero yo creo que es usado amigos Pero ahorita vamos a ver, a ver cuanto están pidiendo Creo que aquí esta el precio Bueno es del 2019, tiene 6 mil millas No esta el precio por el otro lado Héctor No esta el precio de verdad Bueno amigos no esta el precio, pero nosotros ya hemos visto carros así Los aseguro que tendrá un precio de 38 mil dólares 38.35 Aquí vamos a ir a ver una Toyota que me gusto Bueno ahi les voy a dejar el dealer Como les dije ya empezaba a llover amigos, esta bien oscuro Pero estamos en un dealer de 2 dólares El viento es demasiado, no se como va a salir el audio Aquí otra Toyota Tacoma amigos Vamos a ver si esta el precio también Bueno ahi esta el precio No se si pueden ver amigos el viento No se si el viento nada mas se voto amigo Pero ahí puedes cansar ver Tiene un precio de 39 mil dólares Ahi esta Bonita camioneta No crees Héctor Que año es 2019 2019 amigos Como les dije el papel se fue por otro lado Entonces no puedo dar mucha informacion Pero si alcanzo el precio de 39 mil 531 Tiene precio Tiene precio Si Bueno aqui hay otra amigos Toyota Tacoma tambien No esta el precio No esta No esta el precio Bueno aqui vamos a dar El precio de este carro amigos Toyota Tacoma No Toyota familiar Vamos a ver este Quanto estan pidiendo Quanto estan pidiendo Aqui esta amigos tiene un precio de 28 mil 908 28 mil 908 28 mil 908 28 mil 908 Que Toyota es Dice ahi Toyota RAV4 Esta amigos No esta enfocando mi camara Aqui otra RAV4 amigos Este esta todo nuevo Héctor Mira No se se puede enfocar de adentro Mira como estan las haciendo Todavia con bolsas Pero A ver si tiene el precio Bonito estilo amigos 2019 Toyota RAV4 Y tiene un precio de 40 mil 227 40 mil 227 Cero millas Obviamente 2020 2020 Alli amigos Me gusta Hay unas Toyotas Tacoma Aqui hay unas Toyotas usadas Amigos 2017 2019 2016 2016 Vamos a ver A ver si esta el precio Espero que si Espero que si 2019 Ya vimos 2017 No tiene el precio Verda Tiene el precio No tiene el precio Amigos Asi que La verdad me hace que Vamos a ver Vamos a ver mas Acuerdense que Nosotros estamos dando los precios Entonces Aunque haya muchos carros Amigos Pero si no tienen el Precio El precio Entonces No nos sirve de nada De De ver el carro No Entonces Estamos dando información Amigos Para que ustedes Tengan ideas Sobre los precios Asi que por eso Nosotros estamos Buscando los carros Que tengan precio Asi como esta Toyota Tundra La camioneta Toyota Tundra Si tiene precio Si tiene precio Ahí esta amigos Yo creo que es un bonito Color Bonito diseño También Aquí vamos a ver Vamos a recorrer A ver Si esta Si trae mía Si Ahí esta amigos 42.622 Tundra 4x4 Obviamente Que es V8 Amigos Y pues este Es 2020 2020 Si Donde esta el año Years Oh si Ahi esta el año Amigos 2020 Bueno Ustedes pueden dejar Sus comentarios Amigos La verdad Si les gusto Mi cámara Con los que no O el viento Cada rato Se anda desenfocando Amigos Pero este Vamos a buscar mas A ver Que mas Encontramos Como se dan cuenta Amigos Hay demasiados carros Lo crees Hector Si Aquí si Que frio Que hace Si se dan cuenta Amigos Todos estos carros Que están aquí Ya están vendidos Ya solo falta Que venga el dueño Y a recogerlos Todos están vendidos Ahí dice Dice Soul Todo está Soul Bonita camioneta También Pero no hay Información Amigos No tienen El precio No hay precio ¿Verdad? No Todo eso Están vendidos Yo creo que Todo que vayan Tiene precio Bueno amigo Yo creo que Vamos a regresar Y ahorita Voy a cortar el video Y pues este Vamos a seguir Donde están Los precios Así que Regresamos En un minuto Bueno amigos Aquí vamos Caminando A ver si Encontramos Los carros Con precios Este ¿Qué les iba a decir Amigos? Si ustedes Están buscando Un carro usado Yo les recomiendo Que busquen Un carro Con dueño A dueño ¿No? Dueño a dueño Está mejor Porque En los dealers Amigos Siempre Están más caros Porque pues Obviamente Que ahí Deben de sacar El dinero Para el trabajador ¿Para qué más Héctor? Pues para La casa O el lugar Donde están rentando El local Local Y no solo de eso Pagan agua Luz Y ahí sacan ellos Obviamente Que ahí Van a tratar De sacar Amigos Pues del carro usado Que ustedes Están buscando Así que Buscan primero Este Poco a poco Toma su tiempo De buscar Un carro usado Amigos Porque este Como dijo Héctor Ahí sacan Todo Amigos Así que Es un pequeño Consejo Que les Quería dar Que más Héctor Que cocción Puedes dar Tú No Pues si van A llegar A un lugar Amigos No sé No se emocionen Rápido Si van al lugar A buscar un carro Toman su tiempo Y chequean Ven el carro A veces uno Se emocione Y ya Me gusta este carro Y ya El precio Que están diciendo Y uno sale Pagando eso No Toma su tiempo Buscan despacio Y a veces Se dan cuenta Que uno No va despacio Ellos mismos Van bajando El precio Y también Pues No hay que pagar Y no hay que decir Cuanto dinero Llevan Poco a poco Como dijo Héctor No se emocionen Mucho Y pues Aquí empezamos De nuevo Amigos Aquí hay dos Más Aquí está Esta Y la que está Aquí Y con eso Yo creo que Concluimos el video Bueno amigos Aquí está La Toyota Tacoma ¿Qué piensas Héctor? Tiene un buen color Pero Buen color amigos Pero este Como dijo Héctor Precio El precio Está demasiado Si están elevados Amigos No este No tengan miedo Amigos De ir a buscar En otro lugar Solo miran El precio Que estaban pidiendo Aquí Tiene un precio De $35,713 Es del 2019 Para mi amigos Es V6 Para mi Yo creo que Es un buen precio Ya que Hemos buscado Hemos encontrado Lugares Donde están pidiendo Casi $40,000 $41,000 Este precio Amigos Yo creo que Es un buen precio Bueno Aquí vamos a ver Uno más Toyota Tacoma También Si Y este Si es del 2020 2020 Y tiene un precio De $33,803 Ahí está Amigos Para que se dan cuenta Yo creo que Es un buen precio También ¿No crees? Si Este si tiene un buen precio Este es del 2020 A ver Voy a tomar una foto Para de A ver si puedo Tomar una foto Aquí Bueno Amigos Aquí vamos a ver Un carrito Chiquito Y pues Ahí Yo creo que Ahí Concluyemos El video Aquí está Este azul ¿No? Si Vamos a ver Que año Es Toyota ¿No? Toyota Toyota Hybar Bueno Vamos a ver Amigos Cuánto están pidiendo Por un carro Chiquito Por $28,000 $28,318 Amigos Es del 2020 Ahí está Para que ustedes Tenga una idea Cuánto cuesta Un carrito Chiquito Y pues Aquí está Otra Hybar Igual $28,318 Es el mismo precio Diferente color Diferente color ¿Verdad? Bueno amigos Yo creo que aquí Concluyemos el video Espero que les gustó La verdad que aquí Ya va a llover amigos Espero que les gustó El video Como siempre Si les gustó Déjanos un pulgar arriba Si no les gustó También Déjanos un pulgar abajo Déjanos un comentario Amigos Y estén atentos Al canal Porque este Vamos a buscar Más precios de carros Yo creo que hoy O tal vez mañana Voy a subir un video Sobre Un video de electrónicos De teléfonos Computadoras Y no sé Cuantos más Ya que muchos Me han preguntado Y hasta ahorita Tomé el tiempo De venir a grabar Amigos Así que Estén atentos Al canal Saludos a todos Y Hasta la próxima Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!